Ya hemos dejado situado en la mañana el principio del círculo. Miguel Ángel nos ha hecho el marco sobre cómo va a correr esta jornada de hoy, que es empezando con gente que va a hablar de recursos desde distintos puntos de vista, de cómo obtener esos recursos que después se pueden emplear mejor o peor para la tecnología social, tal como ha definido también Miguel Ángel. Nos iremos a comer y por la tarde tendremos la gente que ya está presentando productos y unos talleres, o sea, va a ser muy interactiva. Y ya, pues cayendo la tarde, in the evening, que dicen estos, no todavía por la noche, pues los productos ya consolidados. Así que, sin más, comenzamos esta parte, esta segunda parte, bloque 1 de recursos, y lo haremos con una persona que ha colaborado con nosotros y sigue colaborando, pues, bastante desinteresadamente, aunque todos tenemos intereses que unas veces se cumplen, otras no, y vamos, seguimos intentando tejer sueños para que, había un programa, una aplicación para hacer web hace mucho tiempo que se llamaba Dreamweaver, que es muy bonito, el tejedor de sueños, ¿no? Pues, seguimos tejiendo ese tipo de sueños para intentarlos lograr y, pues, ha estado en muchos RSTs, Sofía Moreno Pérez, en muchos RSTs y nos seguimos buscando en esa eterna reja de enamorarnos laboralmente para intentar conseguir, pues, triunfo, porque estas labores también son un poco como, aunque nos ha citado esta mañana, yo siempre lo comparo como mi mitad de empresario que soy, somos como, es como la labranza, los labradores de antes, se siembra, se siembra mucho y no siempre se recoge o no se recoge inmediatamente. Ella es consultora especializada en recursos y en programas europeos y, por tanto, pues, a Bruselas o a Europa nos vamos, ese ente magmático llamado Bruselas que tiene la culpa de todo lo que va mal y casi nunca al mérito de lo que va bien y, bueno, que tiene muy buenos mejillones y lo dice un gallego, no, yo prefiero lo de Galicia. Así que, bueno, nos vamos a ese punto de vista de lo que es los recursos europeos, qué dinero hay, cómo se consigue y cómo podemos ir metiendo, eso ya, pues, la cuña haciendo, lo meteré yo, esto en la, en mandarle a Bruselas cosas más sociales. Pero, bueno, de momento, ¿cómo se consigue? Sofía, the floor is yours. Gracias, Enrique. Y sí, llegará nuestro momento de colaborar. Estamos en ello. Ya culminaremos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme otra vez y yo hoy voy a enfocarme en la parte en la que estoy trabajando, en la reencarnación nueva, en la que me ando ahora, que dentro de temas europeos está en lo que es compra pública innovadora, concretamente de servicios habilitados, habilitados por tecnología para mejorar la vida y la independencia de las personas mayores. En Europa, ya sabéis que en H2020, pues, las personas mayores son la varita mágica para la mayor parte de los proyectos de nuestro área. La compra pública innovadora durante mucho tiempo se ha tratado como si fuera una panacea y para mucha gente es la varita mágica con la cual una innovación se convierte en una solución de mercado. Bueno, la experiencia que yo voy a contaros, yo ahora estoy en dos proyectos de compra pública innovadora, la experiencia que voy a contaros es de uno de ellos que está a punto de acabar. Ha sido un proyecto muy difícil, muy difícil. Empezamos con siete compradores en el proyecto, hemos llegado a tener doce, de los cuales solo cuatro han comprado finalmente. Y de esos cuatro, son cuatro casos muy interesantes. Esto no se lo digáis a nadie porque no se puede decir todavía, pero como mínimo dos de los tres finalistas del Silver Awards de este año son de nuestros procurements. Estoy esperando a ver el terceros, si lo están bien o no. Hemos aprendido mucho con el proyecto y la primera lección es que es muy difícil. Os voy a comentar dos de los casos de éxito, pues, qué tecnología han incorporado y cómo. Y luego voy a comentar brevemente algunos de los factores de por qué es tan difícil y cuáles son algunos de los habilitadores para que funcione. Para los que no estéis tan familiarizados con el concepto de compra pública innovadora, el problema al que se enfrenta cada mismo todas las administraciones públicas es que todas necesitan cubrir más necesidades y tienen menos recursos. O como muchos, se les congelan. Con lo cual, es imprescindible hacer magia potagia, o sea, innovar, hacer las cosas de otra manera, porque tal cual se están haciendo ahora, no funciona. Pero, claro, las administraciones públicas y más, los compradores dentro de las administraciones públicas se han desarrollado y han crecido para evitar cualquier tipo de riesgo. O sea, se han armado y se ha estructurado para generar mecanismos de riesgo cero. Y ahora, ahí, pues, tenemos un choque, ¿no?, de enfrentamiento. Y, además, cuando tú, desde una administración pública, que aparte de ser adversa a riesgo, lo que quiere es innovar, bueno, y qué compro y qué hay y cómo resuelvo, ¿no? Bueno, la compra pública innovadora lo que plantea es, bueno, voy a dar una descripción del problema que quiero resolver y voy a dejar que sea la industria la que me proponga soluciones de cómo se puede resolver. No te digo que quiero un pulsador, te digo que tengo personas que necesito saber cuándo se han caído. Y tú me puedes vender un pulsador o me puedes vender cámaras o me puedes vender lo que quieras o me puedes vender una señorita o un caballero que va de compañía. O sea, dejamos que la industria libere. Esto tiene muchas complejidades que no vamos a entrar ahora en ello. Uno de los casos de éxito que hemos tenido ha sido en la ciudad de Liverpool. En la ciudad de Liverpool, que es famosa por sus barcos esclavistas y por los Beatles y por el fútbol, bueno, pues tenían un problema de que el crecimiento de la población con necesidades de atención domiciliaria, pues no para de crecer. La cantidad de cuidadores que están disponibles no para de disminuir. Tienen problemas para contratar gente y luego además el presupuesto, pues hachazo tras hachazo. Para mitigar el problema se han incorporado varias tecnologías. Una de ellas parece de cajón, que es como la historia clínica electrónica, pero en servicios sociales. Es decir, tú vas por ahí a la gente de la calle y le dices que no, que está todo en papel y nadie se lo cree. Pero esa es la realidad, está todo en papel y hay muy pocos sitios donde esté digitalizado. Entonces, bueno, pues han digitalizado todas las historias de las personas y ahora los cuidadores van y vienen con su smartphone, etc. El primer impacto que han tenido dentro del ayuntamiento, por ejemplo, pues empleaban mucho dinero y mucho tiempo en gestionar las quejas de las familias. De pues hoy no han ido a ver a mi madre o se han dejado de ir. La pobre señora pues tenía la olla un poquito regular y se la había olvidado. Entonces, el primer paso inmediato ha sido que tienen capacidad de realmente gestionar todo eso mucho más eficiente. Otra cosa que están poniendo es Internet of Things, la Internet de las cosas con sensores distribuidos por toda la ciudad en casa de las personas mayores pues para identificar las situaciones habituales de estado inicial de demencia, de caída, etc. Pero incluso están, la verdad es que la señora que hay allí, que es una señora fantástica, pues no para de darle vuelta a la cabeza y quiere también unos sensores que ha visto, no sé qué exposiciones, no sé qué sitio, que pueden identificar enfermedades a través de colocarlos en el inodoro, etc. Entonces, ahí no para la cosa. Y una cosa muy disruptiva, que es un palabra muy moderno, es que también en esta atención del cuidado introducen a la familia dentro del proceso de atención. Le dan acceso a la familia a ese estado de la persona, quién ha ido, quién no ha ido e incluso le permiten elegir quién recibe la primera alarma. Si la primera alarma llega a servicios sociales o llega a un hijo que vivía cerca o a todos al mismo tiempo. Pero estos tres ingredientes, la digitalización, el incorporar a la familia y el Internet of Things son los primeros pasos de este desarrollo que está resultando muy atractivo y además lo están gestionando muy bien. Otro caso muy bonito es el de un sitio muy pequeñito en Holanda. En Holanda están tratando de promover la innovación social como una… para mitigar los recortes. Entonces, va más lento de lo que se esperaba, pero aparte de decir, señores, que tenemos menos presupuesto, vamos a tener menos recursos, además están poniendo dinero para activar esto. Una de las cosas que siempre parece de cajón cuando tienes que dinamizar y generar innovación social en una pequeña comunidad, etc., es la famosa open platform. En la Comisión Europea se habrán financiado por lo menos 300 o 500 open platforms, que son tantas que ninguna acaba llegando a ningún sitio. En Helmond, partiendo de que lo que querían era tratar casos de demencia temprana, pues identificaron unas tecnologías que se habían desarrollado a través de dos o tres proyectos de AAL. O sea, eran tecnologías muy maduras que ya habían hecho el pilotaje, ya habían hecho el análisis de costo-beneficio y les faltaba, bueno, pues vamos a usarlo, ¿no? Vamos a usarla, ¿no? Entonces han conseguido que un… que sea un ERE… digo un ERE, una UTE entre una telco gigante que pone la open platform y una PYME que pone los sensores para la detección de demencia temprana, arranquen cubriendo una parte de la población del lugar con un presupuesto tan irrisorio como son 100.000 euros. Pero ¿cuál es el objetivo de toda esta gente? ¿Del ayuntamiento, de la empresa, de la telco? En este momento, y este es uno de los graves problemas para la adopción de tecnologías para romper esa barrera de explotación, pues son los que hablamos los sensores para poner en la casa, que son los seguros, los insurances que tienen en Alemania, pero el que se ahorra el dinero es el Gobierno central que es el que paga las residencias. Entonces, lo que este proyecto de verdad pretende es romper esa barrera y que el Gobierno central trasvase dinero para comprar los dispositivos. Eso es la parte verdaderamente rompedora del proyecto, el tratar de romper los silos presupuestarios, que al final es una de las grandes barreras para que la tecnología social pueda adoptarse cuando estamos hablando de adquisición por parte de Administración Pública. Me estoy enrollando, me estoy enrollando. ¿Por qué es tan difícil? Y ahora voy muy rápida para dejar tiempo al riesgo. Tenemos una serie de… El discurso podía ser de una hora, pero como son dos minutos, uno de los factores más importantes de cara a adoptar tecnología, que adoptar tecnología significa meter cambios sistémicos dentro de las Administraciones Públicas, es el riesgo. Por lo que he comentado antes, de aversión al riesgo y porque la Administración Pública, como comentábamos antes, Luis, pues no es la más fluida para eso. Y cuando además las competencias están distribuidas entre distintos entes, es decir, para tomar una decisión intervienen ocho personas que están en ocho edificios totalmente distintos, mejor te olvidas. ¿Cuándo nosotros hemos tenido éxito? Los cuatro estos que sean pilotos, los cuatro compras estas que finalmente han tenido éxito, ¿qué teníamos? Pues teníamos una heroína, como la Anne en Liverpool, o teníamos un héroe, como Xavier Viñola en Barcelona, que se han echado el proyecto en la espalda y que verdaderamente querían cambiar el mundo y han convencido a su entorno. Y además, la mesa de toma de decisión era pequeña. La gente eran pocos y se conocían, ¿no? Con lo cual podían involucrarse y podían hacer propio el proyecto. La idea tenía que estar ahí ya. O sea, no es que tú digas, oye, que te voy a dar la oportunidad de cambiar el mundo y entonces alguien diga, espérate un momento que me lo voy a pensar. No. Tiene que ser alguien que ya está dando botes en la silla, buscando cómo, con la idea muy clara de cómo lo quiere hacer y que tú le digas, oye, que tengo unos duros, tengo un proyecto europeo, y diga, para mí, para mí, para mí. Si no, imposible, ¿no? Estos instrumentos son palancas, son triggers, son gatillos, pero no generan el cambio en sí mismos. El deseo de cambio tiene que estar ahí ya, ¿no? Y un último elemento que me toca hoy aquí, ya está, es que tú has comentado antes algo, Miguel Ángel, entender el modelo de negocio del proveedor y tu modelo de negocio y innovar en eso genera muchas soluciones. O sea, cambiar la forma de estar haciendo las cosas y cambiar la forma de estar repartiéndose los euros para llegar a situaciones de win-win y de colaboración entre los distintos agentes que intervienen es fundamental para verdaderamente generar soluciones estables, ¿no? Porque la diferencia entre un PPI y cualquier otro proyecto europeo es que un PPI no genera tecnología, no genera pilotos, genera cambios permanentes y estables dentro del sistema, que es la diferencia fundamental. Y muchas gracias. Me he pasado el tiempo, tres minutos, lo siento. Bueno, pues interesante la reflexión. Interesante la experiencia, sobre todo, porque puede servir para que también pues otros nos planteemos qué hacer antes de ir a Europa o cómo se toman las cosas. Hay, bueno, yo he vivido esa experiencia y la sigo viviendo desde los dos lados, sobre todo cuando trabajaba en ONCE con grandes proyectos europeos a los que ibas y ahora pues con pequeños, como os decía antes, y también desde el punto de vista del evaluador. En algún caso tengo proyectos que estoy revisando porque han sido aprobados y entonces pues como la gente que estábamos en la mesa de consenso de la aprobación pues nos hacen hacer la review, la revisión anual de cómo va el proyecto. Y eso, que muchas veces hay que tener amigos, como en todas partes, y tíos, ¿no? El que no tiene padrinos, el que no tiene padrino se bautiza, que decían antes. Y hay que tener mucha idea de cómo se mueven por allí las cosas, qué es lo que está de moda, entre comillas. Al final acaba siendo una cosa de etiquetas, ¿no? Qué es lo que está de moda y bajo eso sí que puedes encerrar, pues eso, como digo yo a veces, nóminas para tres años o dos años o un año o proyectos que sean sostenibles. Y ahí sí que entra, digamos, nuestra éptica, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. No sé quién venía en el orden del programa. ¿Álvaro o...? Ah, no, está. No, Luis. Bueno, pues te toca a ti. Esto del no ver es como el que no sabe. No tenía el programa en la mano. Pues vamos a acudir a otra, bueno, se supone que fuente de recursos mucho más en el ámbito de la I más D, que desde luego es un ámbito en el que, bueno, yo personalmente he trabajado toda la vida, pero hasta que he empezado con otras historias, ¿no? Pero en el que está, desde luego, es el pilar de, estamos hablando de tecnología, el pilar de todas las cosas que van a ocurrir a continuación. Es decir, si no hay investigación y desarrollo, y la otra I que también puede ser de idea, como decía Miguel Ángel esta mañana, y la otra I de innovación, como también decía Miguel Ángel esta mañana, y todas las I es que queramos ponerle de inclusión y todas estas historias, pero vamos, si no hay, si no se investiga antes y con sentido, es decir, contando con la gente, pues no va a surgir el producto solo de una idea peregrina. Y Cedeti está ahí, un poco, no, mucho, para conseguir recursos para esas ideas que están sólidamente construidas y que demuestran su solvencia. Así que, bueno, pues tú nos lo cuentas. Para ti, para ti, en mí. Muchas gracias, Enrique, y a vosotros, a los asistentes, por invitarnos a estar en la jornada. Yo no sé, de las personas que estáis aquí, me gustaría saber quién, no quién le suena a Cedeti, sino realmente quién conoce a Cedeti porque haya convivido. Bien, 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 bien. Hay cuórum, hay cosas en las que ya se pueden dar por sentada. De todas formas, sí me gustaría hacer una breve introducción para los que no nos conozcan, centrar también un poquito el tema de debate que viene a continuación. Nosotros somos administración central, dependemos directamente del Ministerio de Economía, dependemos del Ministerio de Economía a través de una Secretaría de Estado de I+.D., que es quien tiene los fondos precisamente para esa competencia, para apoyar actividades relacionadas con I+.D. Y nuestra misión es apoyar directamente a las empresas que deciden ser competitivas vía el desarrollo de tecnología. Y nos toca esa misión por ley, por ley de ciencia y tecnología. Algo que yo creo que es importante también conocer... A ver... Avanzo aquí un poco... Le he hecho la presentación al PDF y no... Ahora mismo los controles estos no los controlo. Bueno, es el organigrama que nosotros, las funciones que dentro del organigrama nosotros tenemos. Por ejemplo, una de las funciones que nos toca, que ya conocéis que acabo de mencionar, es apoyar proyectos que impliquen desarrollar tecnología dentro de las empresas. Pero otra de nuestras funciones es la de representar al país en aquellos programas internacionales, como aquí se ha mencionado, Horizonte 2020, pero también a lo mejor todo lo que, esto ya es anecdótico aquí en este foro, todo lo que vuela por encima o por debajo de una órbita, o las grandes instalaciones científicas. Somos representantes en esos foros. Apoyamos no solamente proyectos de desarrollo de tecnología, sino también planes de empresas, de base tecnológica. Y, bueno, pues manejamos un presupuesto que es relevante para ese fin y que, como veis, en el 2016, pues hemos llegado a apoyar más de 1.400 operaciones con más de 700 millones de euros de presupuesto. Nuestras ayudas para las empresas, con nuestro propio presupuesto, se pueden resumir en las líneas que os menciono en este cuadro, que, como veis, están clasificadas en función, por una parte, del nivel de riesgo técnico, que sería el eje vertical, y el tamaño de la empresa o el nivel de madurez de la empresa en el eje horizontal. Y, bueno, pues aquí están clasificadas todas. Luego, si queréis, si tenéis interés, pues podríamos hablar de alguna de ellas que pudiera tener más sentido en este foro. Unas están permanentemente abiertas para el uso de cualquiera que quisiera aplicar, permanentemente abiertas. Dependemos de Bruselas, que nos marca de alguna manera las condiciones de contorno. No somos tan originales. Dependemos por regulación de las leyes estatales para la IMAR-D. Y hay otras que solamente las sacamos cuando convocamos, cuando realizamos una convocatoria. Algunas son financiación con un mix de subvención, otras son directamente subvención. Las que están asociadas a subvención se rigen por el derecho público. Es decir, ahí interaccionamos con las que aplica a través del BOE. Y, bueno, nosotros, yo estoy en una dirección que es reciente dentro de CEDETI que se dedica a la promoción de actividades. Y somos el conector entre el exterior y nuestra organización. Por ser así muy breve, os diría que nosotros somos algo así como eruditos. Sabemos un poco de todo, ¿no? O yendo más al extremo, sabemos nada de todo. Intentamos llevar de la mano a la gente que son candidatos a utilizar nuestras líneas para que se pongan en nuestra cabeza, nos entiendan, conozcan las limitaciones que nos ponen y se adecúen mejor a nuestras convocatorias. Y, bueno, pues a través de nuestra página web podéis obtener información y oficialmente solamente es posible aplicar a través de nuestra página web. En este foro nosotros creo que tenemos sentido. No tenemos, así como en Horizonte 2020 hay uno de los pilares que guarda relación con retos sociales y dentro de retos sociales hay uno de los programas que está muy alineado con este foro que nos convoca, nosotros no tenemos ninguna línea prioritaria en ningún caso para ninguna aplicación o tecnología. Estamos permanentemente abiertos para todas las posibilidades. Bueno, o sea, lo que sí que os pediríamos es que en este sentido para avanzar pues sería aconsejable que nos pudiéramos sentar y que pudierais acotar el marco de trabajo, la idea de proyecto que vayas a realizar. Y, bueno, venimos aquí dos personas, mi compañera Carmen que está también aquí y yo que tenemos más la proximidad con el ámbito de trabajo y también el alma. Evidentemente, para trabajar en este ámbito pues tienes que tenerla. Y, bien, bueno, pues para cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición. Nos tenéis hoy por aquí. Si queréis contactar, pues, haz lo que queráis. Y ahora en el debate que vendrá a continuación nos podéis formular las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenéis ese otro punto de vista. Hay quienes, al parecer, por aquí había mayoría o un buen grupo de gente que sí que está relacionado con el funcionamiento del CEDETI. Yo tengo un buen recuerdo de mi paso por la Complutense cuando estábamos con el proyecto de visión táctil, donde, bueno, hubo que recurrir también a otro tipo de proyectos, ¿no? También a proyectos Neotec y demás, a otro tipo de fondos, de subvenciones, pero en la que tuve una agradable experiencia también viendo las posibilidades de recursos que CEDETI presta. Íbamos a cambiar totalmente de ángulo, que era de lo que se trataba, hacer como tres ángulos diferentes. Íbamos por el que sería, digamos, más actual en cuanto a novedoso, innovador o diferente, ¿no? Aquí se está hablando muchas veces del Facundin, que decía una señora de mi casa, que es el crowdfunding. Están llegando nuevas formas, el goteo, las plataformas de das un euro al mes. Hay un montón de ideas de cómo obtener recursos a través de un proyecto, pero yo creo que hemos traído aquí a la que por lo menos alguna gente consideramos la más original, el PAP, que es yo creo que puramente española, pero además de eso es que es novedosa en el sentido de que efectivamente está pensada para conseguir recursos para proyectos de todo tipo, no solo tecnológicos, aquí pues atraemos por lo que pueda tocar a la parte tecnológica, pero que se hace pues por medio de, teniendo por un lado gente que patrocina, empresas, entidades que quieren patrocinar o que quieren donar recursos para proyectos sociales, de otro lado a los que demandan o demandamos, Funteso será demandante, porque nos uniremos al carro y pondremos allí alguno de nuestros proyectos, pero por otra parte la gente, la gente que es la base del tema y de supongo que es un modelo de negocio de alguna manera, que es la que con sus apps o sus helps, sus helps apps, sus apps, ahora os lo contará bien, Álvaroita, por eso te estoy dando rollo. Controle, ¿saben aquel que digo? No hubiera venido de nadie. ¿Saben aquel que digo, señora, señora dígale a su hijo que deje de imitarme? Dice, niño, deja de hacer el tonto. Bueno, vamos contando chistes. No, pues eso, que es original en el sentido de que ya hay una parte que es la gente que tiene protagonismo en votar con sus apps, votar a aquellos proyectos que sí que van a recibir la financiación que piden. Bueno, no sé cuánto de reciente es help app y lo que está claro que algo pasa con la tecnología, que suele pasar en estos encuentros de tecnología, ¿no? Pero ya está, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Ya, pues muy bien. Pues Álvaro, nos lo cuentas. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a Enrique por invitarme y a todos de nuevo por estar en la jornada. Bueno, ya me han presentado. Soy Álvaro Vita, CEO de Help Up. Es una plataforma web en la que las organizaciones consiguen financiación para sus proyectos sociales. Las empresas financian estos proyectos de manera que impactan a la gente a la que quieren llegar y consiguen visibilidad de sus acciones. Y las personas pueden donar de manera gratuita desde su teléfono, todo en uno. Bueno, nosotros somos una startup y la primera cuestión que se nos vino a la mente, se nos planteó, lógicamente, es a quién pedimos dinero. Lógicamente, lo primero que recurrimos fue a nosotros mismos. Nosotros hemos invertido nuestros ahorros y luego a la triple F, tan famosa en inglés, claro. Family, fools and friends. En este caso, familiares, amigos e inversores. ¿Y qué tipo de inversores? Pues, lógicamente, siempre dicen que hay que ir al inversor que más se identifique con el proyecto y que tenga una misma visión que tú. Entonces, surgen los, lo que llamamos el inversor tradicional, ¿no? El que lo que busca es un alto rendimiento económico, el que examina el business plan, el que ve los puntos débiles, los puntos fuertes y decides invertir viendo, pues, cuanto más consigas, más contento vas a estar. Cuanto más dinero vas a conseguir, mejor. Y luego está una nueva figura que está apareciendo, yo creo, que es la del inversor social, que es una persona que quiere un valor añadido en la sociedad, además de, como buen inversor que es, pues, un beneficio económico. Tenemos una frase de Gerard Oliver, que está ahí, que es uno de los inversores más importantes a nivel de startup tecnológica, que, pues, Wallapop, Globo, me imagino que os sonarán este tipo de empresas. Él se considera un inversor social, lo es, y, bueno, y ve al emprendedor como un agente del cambio. Luego también existen las aceleradoras, que están tan de moda, hay muchísimas. Están, bueno, es un negocio, en algunos casos, bastante rentable. Y, bueno, ellos están generalmente conformadas por emprendedores de éxito o por ya empresas consolidadas, ¿no? El BBVA tiene su aceleradora, Ship2B, incluso otras más tradicionales que han tirado por lo social, como puede ser Impact. Perdón, porque entregué el ratón, el no sé qué, estoy aquí. Estas aceleradoras no solo es dinero, ¿vale? También dan otro tipo de recursos, como, pues, mentalización, una red de contactos, que sabemos que es tan importante a nivel empresarial, una infraestructura, y cada vez son más especializadas y verticales. Luego, pues, lo que ya ha avanzado Enrique, pues, las plataformas de crowdfunding, ¿no? Me imagino que las conoceréis algunas, casi todos, incluso haber participado de manera un poco más activa, ya sea, pues, o aportando dinero o presentando el proyecto. Encontramos cuatro tipos diferenciados. Pues, los crowdfunding de donación, que se llaman los de recompensa, préstamo e inversión. Los de donación, tú das dinero y no obtienes nada a cambio. Ahí tenemos puesto un par de loguitos, ¿no?, porque sean, un poco por hacernos una idea de cuáles pueden ser. De recompensa te dan, pues, lo mismo te dan una carterita, una mochila, como te pueden estar dando su propio producto durante X tiempo. Luego, préstamo, tú das dinero y obtienes una rentabilidad, una pequeña rentabilidad, a medio largo, medio plazo, y el de inversión en el que tú consigues una participación en el proyecto o en la empresa. Y luego está el crowdhelping, que esto seguro que no habéis oído hablar de él, porque esto lo hemos inventado nosotros. Entonces, oiréis hablar de él, oiréis hablar. En HelpUp, bueno, llevamos tres años. Antes no éramos lo que somos ahora, hemos pivotado, como dicen, desde octubre. Antes era un buscador de voluntariado. Entonces, uníamos a personas y organizaciones, ¿no? Ahora hemos metido a este tercer player, que es la empresa, pues, que lo demandaba un poco por el feedback que teníamos con ellos. Y, en este caso, las empresas son las que financian los proyectos, ¿vale? Aquí tenemos personas que quieren ayudar, organizaciones, ONGs o fundaciones que quieren hacer, y las empresas quieren financiar y tienen su presupuesto. Hablando de los win-win-win, en este caso ganarían las tres partes. Las personas podrían donar gratis, las organizaciones consiguen el dinero y las empresas realmente impactan y tienen visibilidad en público, pues, nosotros siempre decimos que puedes hacer una acción y ponerlo en tu Facebook con un millón de followers, pero no es un público segmentado al que a lo mejor le interese eso. Entonces, en HelpUp sí que la gente se define por dónde venimos, de un voluntariado o hacia dónde queremos ir. Como gente socialmente responsable. Y luego, pues, al final el win último, que es el más importante, que es a la persona o a la comunidad o al ecosistema que afecta ese propio proyecto. ¿Cómo funciona? Muy rápidamente, las organizaciones proponen proyectos, las personas lo apoyan con las apps, que es la moneda solidaria gratuita, la consiguen gratuita haciendo diferentes acciones, registrándose, invitando amigos, yendo a eventos, haciendo voluntariados. Las dan y la empresa lo transforma en dinero que recibe el proyecto. La empresa, en nuestro caso, tiene un papel fundamental, tan fundamental que es el que pone el dinero, si no, no ocurrirían las cosas. Entonces, y bueno, tenemos que el 91% de las personas que donan en 2017 tiene más de 35 años. Es una tendencia al alza, o sea, cada vez la gente va a ser más mayor y hay un gap muy importante desde los 14 o cuando la gente empieza a tener sobre todo esta conciencia más social hasta los 35 años, pues, que quieren ayudar. Comparando particulares con empresa, los particulares normalmente hacen la donación de manera puramente altruista, no quieren nada a cambio y no obtienen nada a cambio, muchas veces desde la oscuridad del anonimato, pero tienen poca capacidad económica y, bueno, en este caso los particulares estamos a la cola de Europa, hay otros países que están en torno, en España el 20% de las personas donaron, en Europa hay otros países que están en el 50, 60, incluso 70%. En donación de órganos vamos los primeros, pero en cuanto a lo económico estamos un poco más agarrados. Y las empresas, pues, sí que obtienen unos beneficios bastante importantes, como son una imagen de marca, un impacto en los consumidores y en sus propios trabajadores, una cuestión moral y los ODS, que, bueno, como sabréis, al tiempo que vamos está complicado llegar, pero, bueno, lo tienen muy en mente las empresas, entonces es una parte importante por la que financiar y apoyar proyectos sociales. Y, en contrapartida, la empresa que no tiene una buena estrategia de RSC o que no impacta de manera socialmente responsable, pues al 45% de los españoles declara que ha dejado de consumir estos productos y, por el otro lado, hasta un 80% declara que elige un producto frente a otro porque la empresa a la que compra la marca es más socialmente responsable. A todo esto, entonces, es muy importante comunicar, comunicar lo que hacemos, si comunicamos conseguimos más, si hacemos más e impactamos más. Y, ya, para finalizar, el efecto yo también es que copiamos a la competencia. Si una marca, que es nuestra competencia, lo hace, es muy probable que nosotros lo hagamos. Si nos unimos todos a esa rueda y empieza a rodar, pues se podrán hacer cada vez más proyectos, se podrán financiar más empresas sociales y, con lo cual, pues, seguimos un poco hablando. Esto es todo, este es el equipo, que todos muy majetes y, nada, muy jóvenes y con muchas ganas de cambiar el mundo, que es nuestro cliente. Cambiemos el mundo proyecto a proyecto. Bueno, pues nosotros que no nos liamos con todo el mundo, pero que sí con la gente buena, digo, fue un teso, pues estamos estableciendo buena relación con la gente de HelpUp, que nos da muy buen rollo, como se dice ahora. Y, aparte, que, bueno, nos haremos usuarios y pondremos proyectos de Funteso en la plataforma. A ver si conseguimos, por una parte, financiación y, por otra parte, que las empresas tengan su ROSI, que decíamos hoy, el Return of Social Investment. Y sería esta nueva ROSI que nos ha salido. Bueno, nos queda tiempo, un poquito tiempo, para preguntas o dudas que os hayan quedado de las personas participantes en este panel y establecemos un coloquio. Yo solo quería comentar que del entorno europeo, en este momento, yo solo conozco tres partes. Una es lo que he contado, de las PPIs, que es muy complicado y de eso se puede hablar. Luego, otra es los proyectos de colaboración habituales, que son a los que Enrique se está haciendo referencia con frecuencia. Yo no estoy de acuerdo en que ahora mismo sea necesario tener un lobby. Yo creo que esa necesidad de lobby ha caído muchísimo. Bueno, yo, mi experiencia ahí es como evaluadora de lo que voy a comentar. Pero la realidad es que se ha convertido en una lotería, porque se presenta tantísima gente que se convierte en ingestionable. Pero hay otro instrumento que también es muy difícil, pero que para una PyME a mí me gusta mucho, que es el SME Instrument. Seguro que en CDC os pueden informar mucho de ello. Yo, así, en un café también puedo cotillear un poquito. Aquí se llama Instrumento PyME, ¿no? Sí, que hay tres fases, sí, sí. Tiene mucho papeleo. Sí, en este momento, para alguien que tiene una tecnología que realmente es muy innovadora, vamos, una tecnología que sea la leche. Entonces, es un instrumento muy adecuado. Si no, no, si no, no. Si no, mejor nos lo ahorramos, ¿no? Pero si hay una tecnología que tiene capacidad de irse por el mundo, etc., entonces, ahí hay dinero. Hombre, yo, desde el punto de vista de evaluador, perdona si te diría también, o sea, que sí, que estoy contigo, que es que cuando vas, hay un… Bueno, tenía que decir una cosa a nivel social de la evaluación. Voy a muchas y jamás, todavía hasta el día de hoy, jamás, me he encontrado a ninguna persona con discapacidad como evaluador. Lo cual me da muchísima rabia y pena porque, bueno, por una parte es cierto que a mí algunas veces, pues, depende del presupuesto que tenga la unidad correspondiente. Si tú haces un… O sea, reclamas que tienes derecho a un acompañante y no sé qué, pues, depende de la pasta que haya. A veces, pues, no te llaman después, ¿no?, cuando lo dices. Porque no está en ningún sitio, cuando te vas a evaluar, no está en ningún sitio que pongas tu condición física. Y nunca sabes dónde ponerlo. Y cuando yo, normalmente lo digo muy al final, a veces, bueno, a veces ya no saben qué hacer. Pero, bueno, no creo que sea esa la mayor parte de cosas, sino que la gente no nos metemos a evaluar. Y evaluadores independientes de la comisión podemos ser en potencia cualquiera si declaramos, pues, honestamente, en qué campos somos expertos. Y está muy bien. Y el sistema de evaluación yo creo que es bastante garantista. Se hace con gente diferente. Hay que llegar a los acuerdos por consenso. Bueno, después está en la mesa los políticos. Y si tiene que salir un proyecto de Israel, pues, tiene que salir. Si les haya aprobado o no. Pero, vamos, en general, en general el proceso es majo. Y yo creo que… Bueno, digo Israel por decir un país, por decir otra cosa, ¿no? Un país que no sea europeo, me refiero. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos animarnos, la gente que estamos implicadas en esto a hacerlo, porque además pagan, y eso. Y se va a Bruselas y se come mejillones y esas historias. O sea que, quiero decir que deberíamos estar más. Yo nunca me he encontrado a nadie. En evaluaciones de 80 y 90 personas, claro, al final acaba uno siendo el centro. Y dice, coño, si es ciego. Ah, joder, se habla inglés. Ah, coño, ahora que tengo perro, ya más. Será terrible. Ya eres un evaluador extraño. Y bueno, pues digo que cada vez se presenta más gente y como hay mucho que leer, desde luego, yo sí que antes cuando no era evaluador decía, joder, escribe muy bien el resumen, el primer folio es que es fundamental. Y yo decía, bueno, no será para tanto. Lo es. Porque es el que te entra por la cabeza. Cuando está bien explicado el primer folio, el proyecto suele estar bien explicado. Pero vamos, que sí que estoy de acuerdo contigo, Sofía, en todo lo que has dicho. Lo que pasa es que quería aportar esa reflexión también de que no vamos muchas veces a evaluar gente que deberíamos ir. Perdona. Yo quería aportar respecto a lo que ha comentado Sofía, que efectivamente instrumento PYME, yo creo que es un instrumento óptimo que no había sido mencionado anteriormente. Es para empresas que ya tienen la tecnología consolidada. Pero a lo mejor en la cadena de valor, en la escalera de la financiación o como la queráis llamar, habría que valorarlo con un poquito más de alcance porque para las fases previas, las fases primarias, en el momento en el que se está desarrollando la tecnología, en esos TRLs, ya sabéis, la fase de definición y desarrollo de tecnología, el TRL 2.3, que son los primarios, ahí lo estamos nosotros apoyando a través de una línea de una convocatoria que se llama Neotec, donde apoyamos los dos primeros años de un plan de negocio a 15, digo a 5, perdón. Lo apoyamos con subvención y todos los años sacamos una convocatoria y cada año se va dotando con más presupuesto. El éxito de esa convocatoria, para los que superan las condiciones de elegibilidad, en la última ocasión se aproximó al 30%, estuvo en torno a un 25%. Este año se va a dotar con más fondos, el volumen de empresas que aplican es alto, pero yo os digo que el éxito también es razonable. En instrumento PYME, fijaos que aplican todas las empresas europeas, aplican muchas empresas europeas y nosotros no tenemos topic, no hay un presupuesto por topic. En el caso de Horizonte 2020, sí que hay un presupuesto por topic, entonces, claro, topics que son frecuentes, pues a lo mejor el éxito es de un 1%, Sofía. Topics que son raros, fotónica o supercomputación, pues a lo mejor es de un 12%, es decir, que es muy competitivo. Son convocatorias donde tienes, yo creo que también el tiempo yo creo que es muy valioso también. Yo creo que lo importante de los programas que comenta Sofía, yo creo que conocerlo es muy importante, sobre todo porque nos están poniendo la mirilla de hacia dónde van las cosas, aunque estén equivocados. No se equivocan, porque saben, por lo menos, mucho más de lo que estamos aquí, saben mucho. No se equivocan. Se están definiendo los estándares de las tecnologías en esos foros, hay que estar para anticiparse. Son lugares donde realmente se están definiendo mercados, quien participa en primer lugar, pues, considero que hay que estar ahí, pero tened en cuenta que son muy competitivos, evidentemente es muy complicado tener éxito en esas convocatorias. En las nacionales, bueno, pues, hay menos competencia porque se presenta menos gente y también es verdad que las líneas que tenemos que están permanentemente abiertas, pues, intentamos llevar a la gente de la mano, que son las que no están sujetas al BOE, que se rigen por concurrencia competitiva, a las que tenemos permanentemente abiertas, pues, oye, asesoramos y si vemos que no tiene sentido para lo que nosotros hacemos, lo que se nos va a plantear, no le mareamos, que eso también es importante. O sea, yo creo que no crear falsas expectativas es, yo creo que es muy valioso también para la gente decir, oye, mira, es que estás lejos de la carretera que nosotros utilizamos, nuestra carretera de esta manera. Mira, yo creo que el tiempo es, para las empresas que disponen de pocos recursos, es muy importante focalizar en dónde tienes que dirigirte y, sobre todo, a dónde no. Y eso creo que es un aspecto que seguro que tú, como freelance, mejor que nadie. No, yo como freelance y como antigua pyme que he tenido... Sí, ella fue empresaria, empresaria, además, de base tecnológica, yo la he conocido y... A ver, si hay dinero nacional y en CEDETI, no pierdas el tiempo yéndote a ningún otro sitio. Si lo que buscas es dinero, sí, si lo que buscas es financiación, pero en esos foros hay que intentar estar. Sí, pero las vías de financiación que tenéis vosotros están guiadas, están con asesoría. O sea, si tienes un buen proyecto, estás ahí y eso es una base que luego te puede permitir ir a otros sitios, pero dar el salto al otro lado sin haber pasado por vosotros, yo no lo considero lo adecuado, la verdad. Sí, yo el otro día estaba con una empresa que trabajaba en el sector energético, eran usuarios finales porque tenía su propia red eléctrica, además, una empresa con historia, de los años 1930 o 20, una empresa con historia de una zona de Valencia que se llama Alginet y una gente encantadora que tenía muchas cosas que ofrecer y sobre todo lo que tenía era su propia red eléctrica. Entonces, eran usuarios y esta empresa había conseguido acceder a programas de Horizonte 2020 directamente como primera ayuda. Eso, desde nuestro punto de vista, es como si tú accedes a tu casa desde la chimenea. O sea, nos parece tan complejo que lo natural es entrar por la puerta. O sea, lo que os está diciendo Sofía es, hombre, si no tienes experiencia, llama primero a la puerta, te abrimos, te enseñamos un poco la casa y ya en función del menú que tú elijas, pues te vamos llevando. Pero claro, si entras por la chimenea, ¿usted qué hace aquí? Pues nada, vengo a conocer, ¿por dónde ha entrado? Por la chimenea, pero nos sorprende un poco. O sea, lo razonable sería lo otro. Sin embargo, tuvieron éxito porque cubrían la diana que exigía esa programación, que era el de usuario final con red propia. Entonces, en realidad, dentro del topic, era un candidato, un player querido, necesitado. Solamente tenían que presentar su tarjeta de visita para que todo el mundo les quisiera. El problema que tenían es elegir el candidato ganador porque no podían participar en varios. Eso es una suerte, ¿no? Pero ese caso es extraño, ¿no? Porque no se produce así. Bueno, cumplían... No, gente que entre por la chimenea y encima tenga suerte. Y tenga éxito, claro, claro. Es raro, es raro. Yo te quería comentar de nuestra experiencia en la BIME, en la BIME, en la BIME, y pudimos acceder a la AIME, pero la AIME, que encontramos bastante, es el tema de la garantía. Yo no sé si esto, a nivel de pequeña empresa, que es cuanto más vas a necesitar de poder acceder a la financiación, está dentro de, digamos, para que cambien algo. Porque realmente, en nuestro caso, fue acceder a la financiación, pero las garantías eran del 100%. Con lo cual, al final, vimos que hay que gastar, que en este momento podríamos gastar 300.000 euros para obtener 300.000 euros. Sí, pues vamos a ver. Mira, nosotros, como os he explicado, tenemos un abanico de líneas de ayuda. Hay unas líneas de ayuda, por ejemplo, la convocatoria Neotec, las que están asociadas a subvención a través del BOE, donde hay unas condiciones de elegibilidad y luego una serie de capítulos valorativos, que si se superan, simplemente, depende de en qué posición del ranking, en esas convocatorias, la estructura financiera de una empresa, si se cumple la ley, si no está en una situación de desequilibrio patrimonial fuera de lo que dice la ley, simplemente se asigna una puntuación. Si está por encima del ranking en esa puntuación, se suman todos los puntos y si la puntuación total está por encima, se apoya y punto. O sea, no se van a pedir ningún tipo de condiciones. Hay otras líneas de ayuda donde aparece el concepto financiación, donde la ley nos obliga, por una cuestión de problemas de competencia, de no dejar problemas de competencia y también, es verdad, de limitación de recursos propios, porque en alguna época sí que estuvimos trabajando sin garantías. que nos obliga a trabajar con unas pautas. Si una empresa no ha tenido ventas nunca, si nunca ha tenido ventas, seguro que con esa empresa, en unas líneas de ayuda que están asociadas a financiación, aunque sean pequeñas, se le va a pedir algún tipo de garantía, no sé de qué nivel. Si esa empresa estuviera dando pérdidas o tuviera problemas de solvencia, en esas líneas asociadas a financiación, seguro que ahora mismo también podrían estar penalizados por esa vía. Pero en el caso de que llevábamos poco tiempo y que teníamos ventas, no teníamos perdidas. Y se os pidieron… Y se os pidieron… A lo mejor nosotros, por poner una cifra, pedimos garantías a un 20% de las empresas a las que les vamos a ayudar. De ese 20%, al menos un 20% de esas consiguen ese sello de excelencia y se les aplica, me parece que un 20% de las garantías que se les tendría que haber aplicado en el caso de no conseguirlo. Es decir, que sí se trabaja en esa vía, ¿de acuerdo? Pero con las limitaciones que en este sentido la reglamentación nos exige. Es decir, cuando más lo necesitan, pues no puede… En lo que comentabas de Europa, muchas veces es porque no has podido… Ya. Porque solo allí y entré por la chimenea porque no puede trabajar. Sí, 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 correcto, correcto, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Nosotros en Neotec, de todas maneras, yo cuando estuve en la Complu con lo de visión táctil, pues sí que yo podría contar buenas experiencias, porque sí nos ayudó y nos financió una buena parte, además era pura I más D todavía. Bueno, era I aún, y casi, y sin D, y muy bien. De todas maneras, están muy bien las reflexiones porque efectivamente hay que… Eso de situarlo bien, empezar por casa y entrar por la puerta, aunque a veces, porque a veces la gente va a Europa directo sin saber a qué, ¿no? Yo ya, pues me buscas un consorcio y hacemos, pero normalmente a lo mejor hasta pierdes tu propia identidad o tu propio producto o no cabe meterlo ahí, salvo que sea para una cuestión puramente de dinero, pero vamos, no lo creo. Y después nos quedan en Europa también los proyectitos pequeños, que es lo que estamos haciendo ahora, Funteso, porque no damos para más en este momento. ¿Eh? Que son los Erasmus Plus y todo ese tipo de cosas que son muchísimo más fáciles. Claro, pues son 35 o 40 mil euros al año que te pueden dar, pero bueno, las justificaciones y todo es mucho más fácil, la gestión, vamos, en general, justificaciones, reuniones que se hacen, es todo mucho más fácil y más directo, y se hacen cosas majas, claro. Lo que pasa es que son proyectos de menor envergadura, de general de formación o de, ya dije antes, nosotros el John Social Makers este, del de formar gente joven en el uso de equipos del Fab Labs, pues estamos ahora presentando uno que se crearía un premio europeo para hacer objetos sociales y demás. Son cosas que no tienen la misma envergadura, pero que están ahí y que hay mucha gente que nos dedicamos a este tipo de cosas también. En el caso de Funteso, que no es empresa, sino lobby en el sentido de reunión, de reunión de gente que haga cosas, pues bueno, nos vienen bien. Y ya después, si es más o menos lobby y tal, pues no lo sé, yo es que a veces lo veo así, otras veces sí, va avanzando. Se puede uno mover fuera, pero desde luego asesorándose. Y bueno, ahí está la gente de esta mesa y estamos nosotros, Funteso, que asesoramos también y participamos en ese tipo de cosas. ¿Preguntas hay y eso? ¿O hay hambre? Qué bien, qué claro lo hemos dejado todo. Yo tengo una, bueno, para los dos yo creo, bueno, más para Sofía, pues lo ha nombrado. Decía que se hace público los problemas que se quieren resolver y que la industria lo resuelva. ¿Dónde se hace público? O sea, hay un sitio que englobe todo, se hace un estudio de webs para ver qué necesidad tiene cada uno. Yo te estoy hablando de un instrumento muy concreto, que es la compra pública innovadora. Entonces, que en Estados Unidos se ha usado mucho, que se pone como panacea de cómo meter la innovación ya en el mercado. Entonces, se hace público en el sentido de que la administración pública que quiera aplicar ese instrumento, en vez de decir voy a comprar coches, pues lo que te dice es necesito solucionar un problema de transporte. Tu industria, pues le vendes coches o le vendes bonobús, o le vendes lo que considere oportuno. Pero es la modalidad de contrato. En vez de decir cuál es la solución que quieres, lo que dices es el problema que tienes. Y que te lo resuelva. Y que te lo resuelva. ¿Y dónde se exponen esos problemas? Eso es un concurso público como cualquier otro. Y no te estoy hablando de que haya una exposición genérica de problemas. Te estoy hablando de que hay concursos públicos concretos que salen en el TED europeo y que salen en las plataformas de concurso para cada uno de esos casos concretos. Aparece como un topic más. Aparece como un topic más en un programa. Bueno, en el programa de financiación aparece para nosotros, para los que nos presentamos a la financiación europea como un topic más. Para las empresas que van a ofrecer su servicio a nuestros compradores, aparece en un portal de concursos públicos como cualquier otro. La licitación. Entonces, si estás atento a los portales de compra, pues son ahí. Tenías una pregunta más, me parece. Yo, no, no, no. Para decirla, quería afirmar un poco las dos. Porque luego sí que hay proyectos que se dedican a eso, a generar necesidades, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que una cosa es que tú generes visión de necesidades, etcétera, bla, bla, bla. Y otra cosa es que alguien tenga el dinero para luego cubrirla. Por eso que ejercicio de alineamiento, etcétera, hay mucho. Pero dinero para pagar, decía otra cosa. Hombre, yo recordaría, perdóname, yo creo que es importante en el foro en el que nos encontramos pensar en términos también de caso de uso y de aplicaciones. Y en el caso de Horizonte 2020, en casi todos los topics, vamos, desde luego de retos sociales, desde luego, y en bastantes de liderazgo industrial, aparece la coletilla de driving by user. Es decir, el usuario es muy importante que esté metido en el proyecto. Entonces, yo creo que hay que ir a buscar todo eso donde a vosotros se os esté demandando. Y en los más complicados, en las convocatorias más complicadas, que son las FED, Enrique, las FED, en algunas muy complejas que guardan relación con Brain Human, incluso donde había un presupuesto de mil millones de euros, ahí también se necesitaba que aquello tuviera sentido y estuviera conducido. Y ahí se necesita vuestra participación. Más allá de lo que comentaba Miguel Ángel, de que la prescripción y la aceptación vuestra se os necesita para que lo conduzcais, no para poner ningún sello en este caso. Y esos son proyectos, yo creo, muy importantes, donde si vosotros estáis participando, se va a seguir contando posteriormente con vosotros. Son proyectos muy apoyados, donde participan centros de investigación y donde necesitan tener la visión en la cabeza de si están trabajando en el sentido correcto. Son proyectos muy multidisciplinares. Este de Brain Human, como anécdota, te aparecen empresas muy tecnológicas, donde le hacen implantes a personas para curarle el Alzheimer, exactamente, y no dejan de ser algunas veces conejillos de india y se demuestra que funcionan, pero lo han curado, lo han resuelto con tecnología. Hasta otros grupos que interaccionan con esto es para ver cómo la calidad de las bacterias de nuestro organismo mejora nuestra calidad de vida, incluso nuestra felicidad, o incluso se plantean problemas abstractos de por qué nuestro cerebro cree en cosas abstractas. Cree en cosas abstractas. Ahí está la ciencia y están las cosas abstractas que están asociadas a la fe y por qué. Y todo eso se plantea en un escenario muy complicado, donde se necesita que haya usuarios que estén participando en eso, porque es muy interesante que la tecnología acabe en el cajón, pero si no está validada, pues va a seguir en el cajón o en el armario. ¿De acuerdo? Entonces se necesita saber, oye, ¿podemos seguir avanzando o qué pasa aquí? Yo me acuerdo en este, así como anécdota, y acabo, que un señor que trabajaba con un grupo de investigación con mucho renombre para ver cómo podían mitigar determinadas enfermedades o no avanzar en ellas, pues las conclusiones a las que habían llegado las citaba, que eran las que conocemos todos, que era un grupo de investigación, era no fumar, alimentarse bien, dormir bien, era lo que te dice el médico de cabecera, y al final se quedaba pensando y decía, ¿y el baile de salón? y te justificaba que el baile, no, no, el baile de salón en comparación con gente, o sea, el tener que, eso es, eso es, eso es, el tener que tal con otros, el baile de salón, allí nadie se reía, yo estuve a punto de troncharme de risa, pero luego, no, no, este hombre no lo está diciendo, en broma, yo estaba un poco ajeno a todo esto porque era, o sea, tenía que participar allí, pero allí no se reía, se rió nadie porque eso era muy importante y habían llegado a una conclusión después de mucho tiempo dándole vueltas al asunto, eso para el cerebro es muy importante, entonces, era un enfoque diferente de un estudio del cerebro que no era computacional, que era la parte cognitiva, abstracta, todo eso, la parte de incertidumbre que se maneja ahí dentro y que para cada persona es un mundo distinto y se necesitaban usuarios para, entonces, yo no me iría a lo más, a lo, digamos, a lo que pone exactamente tu nombre, sino, oye, aquí necesitan usuarios, aquí tal, aquí podríamos entrar, vamos a levantar la mano a ver qué nos dicen, o sea, yo lo buscaría de esa forma, nosotros en las líneas nacionales, esos que están más pegados al mercado, hay una convocatoria que he cerrado ahora que se llama Eurostars, que tú conocerás, donde, bueno, pues es una convocatoria más doméstica que toda la complejidad de Horizonte 2020 donde pedimos que participe, son proyectos en cooperación internacional pero de dos empresas, es un buen entrenamiento, una, suele ser la tecnológica, seguro que la tenéis aquí, y otra, la complementaria en el mercado, pues esa es una buena convocatoria, esa la estamos apoyando con subvención del 60%, es competitiva, nosotros ahí solo ponemos dinero, no evaluamos, es decir, que a lo mejor es mejor todavía esa convocatoria, no damos guerra, no hay mínimo presupuesto, pues yo, no sé, o sea, que opciones hay, pero yo creo que lo más importante es no, esto que habéis comentado de tirarnos de cabeza, pues no, yo creo que hay que pensar un poco y elegir, oye, nosotros donde entras a la tienda te pones un traje, pues no sales con el más barato, no tendría sentido, porque no te lo vas a seguir poniendo, este es barato parece que me sienta bien, pues yo creo que no, dile la verdad, es que este no es tu traje, pues estos zapatos, oye, qué baratos, pues si no puedes andar, eso es lo que tenéis que buscar, donde os sentís cómodo, pues mira, este es mi traje, qué esfuerzo me requiere, estos son mis zapatos, yo creo que ese es, a lo mejor el mensaje, por lo menos, el que nos toca a nosotros dar, que no perdáis el tiempo, que es muy importante. Yo tenía una pregunta, ¿qué puede ser? Esto último que comentábamos, sobre los usuarios, es así que representamos a una asociación de personas, yo creo que es un tema de ello, entonces la pregunta para los tres ponentes, la que estamos en la tecnología, centrada en la persona, y donde todos habéis dicho que los usuarios son muy importantes, no vemos muchas facilidades de apoyo para los usuarios, de hecho, en muchísimos proyectos, cuando tienen que buscar algún usuario, pues buscan a un familiar, a un amigo, no se dirigen mucho a las asociaciones, que representamos, en este caso, a personas mayores, o a personas con discapacidad, y quería preguntaros, a los tres ponentes, ¿cómo podemos mejorar este tema? ¿Cómo podemos apoyar las asociaciones, pero que también nos apoyen a nosotros como usuarios finales de esas tecnologías? Yo, Cristina, en los últimos, en los proyectos que he evaluado, en los últimos, desde que arrancó Horizon 2020, en los cuales se involucran usuarios, en todos los proyectos, hay usuarios profesionales, con su living lab, con su metodología de co-design, con, o sea, hay mucha competencia para ser usuario en un proyecto de este tipo, mucha competencia. Entonces, ¿cómo entrar ahí? Pues tienes que venderte, igual que se vende en las empresas, igual que se vende en el resto, en los foros europeos, porque hay mucha competencia, y no basta con que tengas a las personas. Además de las personas, tienes que tener la metodología. La metodología de trabajo, la metodología de generar evidencia, la metodología del co-design, del user-centric design, que no basta con que, diga, si lo voy a probar con mi madre, no, tiene que ser un usuario mucho más formado, experto, etcétera, y un usuario profesional. No necesariamente el anciano o la persona en cuestión, sino el que gestiona desde el punto de vista usuario ese tema. Y luego están las etiquetas, Delibid Lab, etcétera, ¿no? Hay mucha competencia. Es que se ha pasado, en mi opinión, de casi no contar con la gente, con el usuario, a ese escenario que está definiendo ahora Sofía. Y yo creo que es una asignatura pendiente si la queréis hacer que tenéis ese tipo de asociaciones y en la que yo creo que fue… Hay que leer y venderse, es que hay apoyos, o sea, quiero decir, claro. Hay que currárselo. Quiero decir… Yo te puedo dar algunos ejemplos de gente que son como pata negra, ¿no? Por aquellos de que copiar es la mejor forma de empezar innovando, ¿no? Pero son representaciones de usuarios. Sí, 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 sí. Yo digo que si no hay ninguna competencia, también hay una competencia que va dedicado a todos los generales. Es engañoso, porque los van a manejar después todas esas cosas. No, a ver, hay una entidad que es la que gestiona o la que genera… Es decir, pues, hay personas que trabajan para la entidad, que son las psicólogas, las etcétera, las demás, que son las que conocen la metodología de cómo se hace un test para que sea significativo desde un punto de vista científico, o cuáles son los pasos que tienes que dar conocimiento. Entonces, no es que el usuario en concreto, la persona, sea la experta. La persona en concreto a lo mejor puede ir cambiando, pero es el concepto de Living Labs que te da la infraestructura. Es decir, pues, si tú tienes que probar tecnología, tienes que asumir que la Wi-Fi ya por lo menos la tienes y que alguna facilidad tecnológica… Depende del tipo de Living Lab que tú estés ofreciendo, ¿no? Pero hay una serie de ejes de trabajo que esa es una metodología que alguien tiene que tenerla ahí porque no basta con decir, bueno, pues aquí estamos, somos cinco usuarios y ahora es que hacemos con esto, ¿no? Claro, el usuario está, digamos, abajo o en la punta de todo, pero tiene que haber una parte en medio que sea la que recoja lo que el usuario dice. O sea, y Angelina, claro, es que es sagrado. El usuario es el que lo tiene que probar y decir sí o no, pero hay una parte donde tienes que tener los medios técnicos y metodológicos para evaluar lo que han dicho 400 usuarios de UDP con respecto al equipo tal y darlo ya tabulado y no sé qué, soltar a los 400 usuarios en medio de la comisión, por decir algo, vamos, en medio de la comisión, en un escenario llevarlos a Bruselas a un sitio, pues si no hay metodología pues no tiene sentido tampoco. Lo que sí que tiene sentido es que la metodología sea tan buena que sí que recoja que efectivamente esto no se puede usar. El 98% de la gente que lo ha usado dice que es una caca, que esto no sirve, que no les funciona y eso lo va a decir esa entidad que puede ser UDP, que os podíais especializar en o que puede ser que hagamos UDP con Funteso y lo hacemos Funteso contando con vosotros, pero quiero decir, pero que hay que especializarse para contarlo como se quiere que se cuente que por otra parte es la mejor manera de contarlo, o sea, no se puede contar ahí atrabiliariamente como a uno se le ocurre, ¿no? Creo que es un poco lo que, bueno, estoy diciendo en otras palabras lo que decía Sofía, pero creo que es eso, ¿no? Lo que nos referimos. Yo me acuerdo que quizá vosotros como sepáis un día que hubo una época en que había un proyecto con la Universidad de Valencia que era el proyecto SIN y aquel proyecto existía distintas fases de probar completamente en el mundo de la vida cotidiana, o sea, desde abrir una botella hasta un botón de una lavadora. Con el Instituto de Biomecánica. De la biomecánica. Sí, sí, sí. Y aquellos se hicieron pruebas, asistimos a un montón de cosas y al final yo no sé ni qué pasó, ni si se sigue en vigor o sea muerto en el... Pero fíjate que en ese proyecto el interlocutor era el Instituto de Biomecánica. Sí, sí. Sí, sí. El Instituto de Biomecánica tenía que elegir un rango de pacientes que cumplía unas condiciones porque al final es un proyecto y una investigación normalizada que cumplían unas condiciones. No pueden tener todas las cosas o no pueden decir que tienen que cumplir un abanico de condiciones. Y por eso nos ocurrieron a nosotros lógicamente. A los que ellos entendieran que cumplían los requisitos dentro de un conjunto, dentro de una colección. Cuando nosotros apoyamos a un proyecto le pedimos que el proyecto sea validado. No podemos apoyar porque nos lo limita la ley el circulante no podemos apoyar en la transacción comercial pero sí la validación inicial y nuestro interlocutor a ese nivel no es el paciente fin. Con el supuesto de que se trata en un hospital, por ejemplo, no puede ser el paciente final sino el hospital que es el que está dirigiendo la investigación. Esos son nuestros interlocutores que van a validar o no, que van a decir pues mira, el resultado es que por esta vía los resultados que se han conseguido bajo estas condiciones. Yo creo que es bueno que en este sentido vosotros tengáis también la versatilidad para dirigiros a esos interlocutores que son los nuestros para que os seleccionen porque cumplen los requisitos que ellos están pidiendo para esa metodología. La cosa que ahí necesitamos la ayuda de conceso. El PAP, te quiero decir, ahí necesitamos también los otros intermediarios para llegar a eso. Ojo, que el que se queda el dinero es normalmente este intermediario del que estamos hablando con lo cual la filosofía tiene que ser dar un paso para adelante e incorporar ese conocimiento dentro de vuestra entidad porque como os quedéis en la parte de atrás de la gente que ya sencillamente tiene cuatro meses el chisme en su casa todo lo más que vais a conseguir con suerte es que os dejen los IPAD cuando acabe el proyecto. Entonces, yo creo que yo lo que haría vamos, pienso desde vuestro punto de vista es o sea, primero informarse, leer dónde están esas fuentes, buscarlo y alguien en vuestra asociación o alguien es, pues tú podrías ser una Cris que está muy acostumbrada a eso. Leer lo que hay. Una vez que lo hay una vez que lo hay dices oye, pues nos interesaría nos interesaría entrar a ODP entonces recurres bueno, tú ya eres un teso también esa nota de ni falta o a alguien y nos metemos pero no metemos como hay un puro focus group sino con unas metodologías y unas vamos, con lo que pidas. Yo te paso un par de ejemplos. Pero yo creo que el principio es enterarse desde luego. Muchos grupos de investigación si tenéis tiempo y tal que tienen muchos de ellos una coletilla que son grupos de investigación potentes y tienen una coletilla de que están especializados en temas relacionados en lo que sea dependencia tal yo creo que empezar por ahí y daros a conocer tenéis esa inquietud os gustaría tal y colaborar con ellos y seguro que están encantados porque son muchos por todo el país por todo el territorio universidades centros de investigación centros tecnológicos hombre el más pegado al terreno uno no es el más pero están grabando pero vamos uno que está ahí porque es el instituto de biomecánica porque está es su razón de ser pero bueno hay muchos otros dentro de las universidades centros de investigación que lo importante es que están trabajando y desarrollando tecnología abstracta con aplicación para eso para competir en convocatorias que guardan relación con eso y no pueden estar ajenos a esa realidad es que os tienen que querer por necesidad y es una cuestión de daros a conocer ellos no van a venir aquí angelines eso es lo que también tenéis que tenéis que entender tenéis que molestarles un poquito llamar a la puerta yo no entendía que existía ese intermediario o sea no lo había oído con claridad porque me acuerdo de otro tema que tuvimos que era la casa de la música con los sensores hasta el hidrodono que también nos utilizaron porque es lo que me estoy dando cuenta de que al final los intermediarios no se utilizan por eso te digo no se te ocurra meter a otro por medio tienes que empoderarte que está muy de moda esa palabra para quien no te diga pues si yo puedo utilizar pues tanto mejor sí nos tomamos un café un día de esto de todas formas es bueno tener pues reuniones como esta ¿no? la que nos hacemos nos hacemos conscientes de eso para eso para eso con toda intención hemos puesto esta mesa también pues cómo conseguir me acaba de descorrer la cortina ahí a la entrada de todas formas tampoco llames intermediario o cualquiera no quiere decir que hay gente que ayuda simplemente y sí que hay gente que te utiliza que te sientes utilizada ahí como conejillo de indias pero no para ver cómo iba en ese proyecto de la de domótica de la universidad tenéis en una publicidad la entrada de un centro tecnológico que se dedica al juguete y también a la dependencia y también a la dependencia pues pues bueno pues pues esos no 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 te lo creas no 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 si además los mayores somos gente que nos volvemos pequeñines otra vez vamos decreciendo eso es una cuestión de explicarlo y que ellos lo entiendan y que entiendan también que hay un mercado etcétera etcétera ya nos lo habéis dicho claro nos tenemos que vender tenéis que llamar a la puerta y hay es que además en algunos casos yo creo que la la barrera de entrada es que no existe porque van enseguida van a entender y lo más importante es esto que no que nadie pierda el tiempo que si no lo ven o no lo entienden o no tiene sentido en ese momento que tampoco se estén dando vueltas hace dos dos años en la conferencia inaugural nos dijo Constan Mediavilla de Madrid Diario que las cosas no era solo hacerlas sino contarlas así que ponernos a contar todos y a venderlo hay por allí otra pregunta hay preguntas más por ahí a ver también los que venimos no del mundo de la investigación tradicional los grandes institutos los que venimos de creamos una empresa para innovar también trabajamos con las mismas operaciones con las mismas operaciones ¿cuál es el mecanismo que tenemos que utilizar? ¿como nosotros somos pequeñitos? somos pequeños no tenemos dinero no tenemos ilusión tenemos mucha tecnología tenemos mucha interacción con el usuario final sí con esas asociaciones que estamos trabajando pero dicen no tenemos dinero no podemos hacer nada la administración no nos subvenciona no nos hay dinero ¿qué hacemos para sacar esos proyectos? ¿qué nos proponen? sí bueno yo sí sí no bueno desde en el caso de Europa evidentemente lo que tienes que entender es que hay un un alineamiento con el concepto topic que encajas o no encajas ¿de acuerdo? por otra parte luego está instrumento PYME y algunas otras líneas de ayuda un poco más abiertas ¿no? pero en fin es muy competitivo desde nuestro punto de vista desde CDETI ya te he comentado mi presentación ha sido muy simple nosotros apoyamos somos los representantes nacionales de los programas europeos intentamos alinear la estrategia española con esa programación porque al final lo que realmente nos preocupa es algo tan frío como el retorno de la cuota que España paga algo tan frío como eso es realmente un inquieto importante y el para las líneas de ayuda propias las que tenemos con fondos propios en la presentación ahí os comentaba que nosotros apoyamos los proyectos que desarrollan las empresas donde implique desarrollar más o menos tecnología es una cuestión de que nos sentemos y que nos diga mira estas son las ideas que vamos a llevar a cabo durante el 2018 manejamos el concepto proyecto para intentar apoyarlo conjunto de actividades que acaba en un entregable final medible con un presupuesto luego vienen ya las condiciones de elegibilidad que es una cuestión aquí no os voy a marear pero es una cuestión de sentarnos y luego apoyamos planes de empresa también si tenéis una idea vamos yo os doy mi tarjeta luego y es una cuestión de que las pongáis como te he dicho si vemos claramente que eso es apoyable te vamos a intentar llevar si vemos que mira es que no encaja con lo que nosotros podemos apoyar porque estamos en otro territorio pues también te lo decimos que es complicado para que no pierdas el tiempo que estoy yo creo que es importante en cualquier caso nuestra página web para las líneas de ayuda que están permanentemente abiertas si tú tienes un proyecto tú tienes derecho a aplicar ¿vale? y la información objetiva la tienes también en nuestra página web ¿de acuerdo? Muy bien más cosas Enrique tiene una pregunta más cosas sí Líneas sí 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 Sí. Hombre, ya. Entonces, ¿no hay información fácil de extraer? ¿Qué podemos hacer para que podamos empezar a trabajar? No, no, no. Nuestra página web, disculpame, nuestra página web, como os he comentado, tenemos dos tipologías básicamente de ayudas. Aquellas que están permanentemente abiertas, donde tú puedes aplicar directamente la información, ahí te aconsejo que le eches primero un primer filtro para centrarte en el territorio en el que vas a aplicar. Si no lo entiendes, lo que viene a continuación, si tienes una idea de proyectos, que nos sentemos para intentar acompañarte. Y luego otras que están asociadas a lo que tú dices, al BOE. Y ahí no queda más remedio que leer el BOE. O sea, no tiene sentido que te… Mira, yo me acuerdo… El solucionario, lo que tú pides al solucionario no se lo puedes pedir al examinador. Dos manos de diálogo del sistema, los caros. Yo me acuerdo que había una… Esas asignaturas a las que no llegabas bien preparado y que te la jugabas al final a… No. O sea, mi consejo es que te leas la convocatoria, aunque sea… Porque ese es tu marco de trabajo también en todo el proceso que viene a continuación. Sí, pero yo creo que ella lo que está buscando es cómo encontrar la convocatoria. ¿Cuál es la mejor convocatoria? Es que… Ah, la búsqueda de líneas de ayuda. Es que, claro, un buscador de líneas de ayuda. ¿La protea? Pues, hombre… Sí, pues hay buscadores de líneas de ayuda. Hay buscadores de líneas de ayuda. Para saber un poco y no perder tanto tiempo en leer toda la información de todo lo que… No puede dar tiempo porque realmente muchas veces uno tiene que estar viendo todo para poder ver si es viable o no es viable. Ese trabajo viven muy bien muchas asesorías industriales. Sí, es obvio. Las asesorías industriales. Pero hay buscadores. Pero las plataformas tecnológicas, por ejemplo, que todavía están vivas, ¿no? Sí, sí. Pues también te ayudan a enfocarte eso. Dentro de este terreno de TICS para personas y demás, contacta con EDIAS. ¿EDIAS? Sí. EDIAS sigue viva, sí. Sí, sí. Y ellos… Luego te doy una dirección de e-mail, ¿quién? Hay buscadores exclusivos para líneas de ayuda, que luego, bueno, pues te ayudan. Te ayudan a filtrar en función de tus necesidades. Sí. Pero lo mejor es que hables con alguien. Yo antes lo sabía, ya no. Alguien que sea alguno de todas las respuestas y te pueda hacer… Claro. Mírate estas dos, que es lo que tú estás buscando, ¿no? El tema es que hay convocatorias que abren y cierran. Entonces, o sea, mantener esa tensión no es trivial, porque lo que tú estás buscando a lo mejor va a salir dentro de un año. Sí. Y esa información no te la va a dar un buscador, porque te va a decir lo que en ese momento tienes abierto que puede ser… Ese micro sí que va, ¿eh? Sí. Bueno, ¿alguna cosa más o…? Pues nada, agradeceros mucho la participación a los… Como estamos en presupuesto cero y en impresión 3D y cosas de esas, os vamos a regalar un llaveito para los cariños que no… Hecho en 3D, algo por él, con el logo del congreso del encuentro… Eh… Que me he tirado estos días haciendo lo de un caso… ¡Adiós! Con la impresión a 3D… Así que bueno… Pues nada, y entonces tenemos hasta las 3 y cuarto, vamos a ser puntuales para que la tarde vaya bien, que la mañana al final vaya mal. Hemos tenido aquí un debate sano, sereno y creo que nos ha abierto muchas puertas. Yo creo que esta mesa, este panel, está justo puntual, se ha hecho el libro. Y me parece que ahí estamos logrando, pues nos exaltaréis también a punto de eso que tal lo hacemos, pero tratamos precisamente de crear este tipo de encuentros para que precisamente pasen este tipo de cosas. Si el año que viene UDP ya está vendiendo un proyecto europeo, algo que hemos avanzado. ¿Vale? A mí solo fuera eso. Gracias.